Aleluya, Él está obrando, Señor, Él está obrando nuestras vidas en este momento, Aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad o de liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad o de liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad o de liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad o de liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad o de liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad o de liberación, se sienten cosas maravillosas. Se siente la presencia del Señor. Se siente la presencia del Señor, cuando el pueblo del Señor hará Dios, suceden cosas maravillosas. Hay salidad con la liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor, cuando el pueblo del Señor hará Dios, suceden cosas maravillosas. Yo siento la presencia del Señor, cuando el pueblo del Señor hará Dios, suceden cosas maravillosas. Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento amor, yo siento paz, siento el amor que mi Dios me da Yo siento más, yo siento más, siento la voz que mi Dios se da Siento más, siento la voz que mi Dios se da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios